Bienvenidos amigos a los pronósticos para la jornada número 13 a mitad de semana que tenemos actividad en la Liga MX Apertura 2022, se acerca el final del torneo, se acerca el Mundial de Qatar y obviamente tenemos que repasar esta mitad de semana, estos nueve duelos, así que comenzamos. Pero bueno, antes de hablar de los partidos, quiero darles las gracias a todos ustedes por suscribirse a este canal, por ver el contenido, han llegado muchos suscriptores nuevos estas últimas dos semanas, les agradezco, les agradezco a los que han estado desde hace ya más de un año, les agradezco a todos, muchísimas gracias, me gustaría tener palabras quizás más bonitas para decirles, pero realmente esto es lo que creo que puede expresar mi gratitud, es un gracias. Gracias y vamos a seguir creciendo y pues veremos dónde termina esta historia, ¿no? Uno nunca sabe dónde va a finalizar, pero ahora sí, vamos con los duelos. León que recibe a Juárez, bueno, León ha sido una cosa horrible este torneo y también el semestre pasado, Juárez viene recomponiéndose, aunque pues ya vimos que su nivel no sube más allá del lugar 10 de la tabla, no le da al equipo de la frontera para competir de tú a tú con los grandes de la liga. Partido, pues que pinta para ser malito, empate entre ambos. Santos contra Necaxa, a Santos ya le vimos el tope, ya nos ha mostrado sus carencias, sin embargo Necaxa ha sido un equipo muy inestable, una semana le aplastan 5x1, la siguiente puede ganar, en fin, no es un equipo regular y en Torreón suele irle mal, además de que la última vez que vino para acá, ganó 4x1, así que lo gana Santos. Monterrey recibiendo a Cruz Azul, el líder del torneo, es favorito, tiene que ganar, Cruz Azul la volvió a Cruz Azulear después de que le había ganado a Querétaro, tenía otro rival aparentemente a modo, pero ya vemos que cuando estás mal, pues ni siquiera los rivales a modo te quedan bien. Entonces, favoritos rayados, América contra San Luis, América tendría que pasarle la mano por encima, la verdad no veo como vaya a, ni siquiera empatar el partido, o sea, América es una aplanadora en este momento. Y San Luis, cuando se enfrenta a equipos que son mejores que él, suele perder, ¿no? Entonces, favoritísimo el Águila. Puebla recibiendo a Pachuca, qué lástima lo que ha pasado con este Puebla, eh, quizás algo similar a lo de Pumas, que ya veremos más adelante, ¿no? Pero un equipo con un entrenador que ha podido sacar oro de sus jugadores y que, bueno, torneo tras torneo se debilita aparentemente, pero luego saca la casta. No le ha alcanzado a Puebla para ganar los partidos, creo que lleva siete empates consecutivos, no gana desde la jornada dos contra Santos, o sea, imagínense, estamos en la jornada 13, es una cosa de locos lo de Puebla. Ahora, Pachuca, por otro lado, cada vez mejor, cada vez más cerca de aquel líder que vimos el semestre pasado, que fue finalista y que se quedó a muy poquito de ser campeón. Pinta para ser un rival muy complicado y muy jodido para todos, está metido en la pelea por el liderato, entonces, favorito. Y además le va muy bien en el Cuauhtémoc, así que favorito Pachuca. Tigres, que recibe a Toluca de equipos de la parte alta de la tabla, Toluca que viene un poquito a capa caída. Y Tigres también perdió contra el América jugando más o menos al fútbol. El Volcán le sienta mal a los Diablos y pues yo creo que Tigres va a terminar ganando el partido. Pumas contra Querétaro, lo dije en el short, no tengo nada más que decir, por favor, ya que ganen los Pumas. Pobre Dani Alves, pobre afición de Pumas, pobre Lilini, pobre de todos, debe de estar frustradísima la afición de Pumas. Imagínate no ganar durante tantos partidos. Yo soy de Santos y me dolió no ganar tres partidos seguidos. Imagínate lo de ellos, debe ser una cosa loquísima. Señores, ya por favor, Pumas, ya por favor, gánale al Querétaro, que es el último de la tabla. Tijuana recibiendo las chivas, las chivas que vienen mejorando. Tampoco es para echar las campanas al vuelo, sin embargo, pues sí, comparado con lo que venía haciendo las últimas semanas. Tijuana viene mal, lo mismo de cada torneo de Tijuana, lo mismo, exactamente lo mismo. Un equipo que empieza mal, luego a mitad de torneo como que saca la casta y dice vamos a jugar bien, gana partidos consecutivos, pero no le alcanza y en estas semanas empieza a caerse y pierde y pierde y pierde y pierde y de vez en cuando gana y termina por no alcanzarle el fútbol y los resultados para clasificar ni siquiera a los 12 del repechaje. Es una cosa tristísima lo de Tijuana, pero aún así creo que ganan este partido. Y cerramos el Mazapán recibiendo al bicampeón. Bueno, a ver, Atlas viene muy mal, realmente no ha sido un buen torneo, es normal, lo dijo Diego Coca y coincidó totalmente. Lidiar con el éxito, lidiar con tanto, con tantas cosas buenas es complicado mentalmente, ¿no? Y le está pasando factura a Atlas. No creo ni siquiera que clasifica al repechaje. Sin embargo, sí me parece que este partido lo puede ganar y para mí lo termina ganando. Y con esto finalizamos este video. Ya extrañaba hacer videos un poquito más largos. Jornada 13, mitad de semana, apertura 2022. Déjenme sus pronósticos en los comentarios, dejen su like, suscríbanse a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.